bienvenidos todos buenas tardes vamos a empezar esta sesión de short update público que habíamos comentado que las monedas que vamos a revisar la lista de monedas empezaba por teta vamos a ver qué está haciendo ok una caída y rompió la primera zona de liquidez en el semanal la persona que lo pidió sería bueno si nos comentara que está buscando con ella si está atrapado en el 3 si quiere comprar si quiere agregar para tener un poquito más de contexto en lo que está pasando sin embargo si quieres comprar o si quieren comprar yo esperaría un poco porque está rompiendo soportes y todavía no hemos llegado al fondo o sea comprar aquí es en el medio de la nada si lo comparamos con el próximo un soporte que está muy cerca pero definitivamente la entrada una entrada más ajustada nos ahorra un 30 por ciento de la posición se ve muy pequeños las distancias porque estamos en cuadros semanales pero me importa o me interesa es identificar cuál es el soporte el próximo soporte a visitar probablemente si continúa su movimiento bajista vamos a ver qué está haciendo acá me gusta que recuerden lo que estamos lo que están en el canal el premium recordarán que ayer estamos hablando precisamente de las cuñas ok o algunas cuñas que se estaban presentando y que nosotros esperábamos esperábamos el apex del del patrón con confluencia de más cosas para buscar la entrada del trade ok en este caso se nos podemos apoyar precisamente en esa estrategia porque pudiera estar haciendo un choque en la misma zona o consolidación en la misma zona y otro bajo similar a este estamos viendo acá ok si eso sucede si eso sucede lo más probable es que nos dé entrada en el soporte de cuadros semanales que acabamos de marcar y en ese caso nos pudiera hacer una entrada mucho más limpia no solamente por mejorar la entrada sino por mejorar el riesgo en el stop que pudiéramos estar marcando vamos a ver si entramos si entramos por acá no tenemos zona para ver por acá ok por acá está una buena zona una buena zona dentro del soporte ok que pudiéramos estar buscando vamos a ver qué tan lejos está está demasiado fuerte esa vela está muy 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 fuerte y la liquidez que tu que pudiéramos estar intentando traer en esta zona ya puede haber perdido mucho la vigencia por la trayectoria que ha venido o el tiempo que se ha tomado en buscarla nuevamente estamos hablando que son más un poco más de un año un año y un mes aproximadamente que no ha visitado esa zona entonces que suele pasar con este tipo de en este tipo de ocasiones que la liquidez que tú vas acá ya la ya la quitaron probablemente si cuando llegue el precio a esta zona vaya a tener un rechazo pues porque sin al no no necesariamente por no ser una zona liquidez no no significa que no sea una zona de importancia ok que podemos ver que bueno está es la próxima al cabala por decir alguna forma en este movimiento alcista tan importante este que está acá no fue suficiente la rompió y este la próxima que tenemos entonces qué se puede hacer en estas ocasiones puedes ajustar el posición sizing para evitar que el riesgo sea muy fuerte que si le metes un 10% a este trade y te agarre el stop lo estamos hablando que va a perder un 3% de tu capital eso es excesivo dependiendo de cada uno de sus estrategias en el manejo de las posiciones pero nosotros recomendamos que el riesgo no exceda al 1% 1.5 por ciento ya es un riesgo alto ok y no es lo que solemos nosotros tradear entonces teniendo esto en mente pudiéramos intentar limpiar un poco de entrada y ver qué pasa con el con el stop sin embargo tenemos que tener en cuenta que estamos reduciendo las posibilidades o probabilidades de que nos tome la orden qué pasa con estas con estas situaciones aquí podemos observar que estamos incluso sacando la punta a esa entrada tenemos un stop a un 23 por ciento de distancia ok entonces en este tipo de situaciones lo más recomendable no es dejar una entrada anticipada sino por el contrario evaluar esta moneda hacerle hacerle un babysit para ver cuál es la composición de las velas como el price action action que está dejando al momento de que esté visitando el soporte ok una vez estemos visitando el soporte si estamos haciendo señales de freno en la tendencia bajista que puede estar representada gráficamente por este tipo de velas ok que dejan mechas que dejan mecha aquí no las mechas no significan que ya acabó definitivamente el movimiento bajista podemos verlo acá ok pero sí significa que intención de compra que están empezando a ver intención de compra que a las personas que les duele el proyecto que les gusta el proyecto que quieren estar dentro del proyecto están visitando zonas que ellos le interesan que le parecen que el precio está adecuado ok entonces esos son señales de que una tendencia está bajista está empezando a votarse es el mismo caso cuando son mechas alcistas lo vemos acá ok ya aquí las personas dicen ok ya tengo demasiado profit esto está demasiado parabólico yo mejor me voy saliendo 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 no me salí y aquí estamos nosotros mira será muy tarde para vender si ya es muy tarde para vender vamos a ver acá ok ya acá está no está haciendo no está haciendo divergencia pero por lo menos estamos entrando a la zona de sobreventa yo me inclinaría por esperar cuál es el desarrollo de las velas lo que pasa es que como estamos en daily vemos que el desarrollo de las velas por ejemplo si continuo acumulando hasta chocar con la línea de tendencia bajista que compone la cuña descendente estamos hablando que vamos a ver acción del precio el 20 y pico de febrero se ve un poco largo pero esto es cuestión de paciencia ok recuerden que siempre siempre va a ser mejor querer estar dentro de un trade y no estarlo que querer estar dentro de un trade perdón querer estar estar dentro de un trade y no querer estarlo si yo estoy atrapado con un 30 por ciento de del esto del capital en un trade que no quiero y estoy en rojo seguramente se va a resentir mi portafolio seguramente psicológicamente se van a ver afectado ok seguramente no va a querer abrir el mercado no va a querer ver la moneda o al contrario puede suceder que al estar en rojo en una posición importante van a estar constantemente monitoreando el mercado van a estar viendo velas de cinco minutos y eso tiende a agotar ok para evitar ese tipo de cosas lo que solemos hacer es si basándonos en un posición size en adecuado no conseguimos no conseguimos un trade que nos guste no hay ningún problema primero hay como 9000 monedas más pero si nosotros estamos empecinados que es esa la moneda que nosotros queremos porque soñamos con esa moneda fino pero hay maneras de tomar ese tipo de trade que son complicados en primera instancia por el análisis técnico ok entonces mi recomendación en teta es esperar esperar que esperar que uno respete que pudiera pasar respete el mínimo que marcó ok y que empieza a cambiar la estructura bajista o dos que no respete el mínimo que marcó y se vaya a la zona que a nosotros nos interesa pero no dejando una orden sino evaluando cuál es el comportamiento de la moneda una vez toque la zona de interés ok aquí podemos ver que las personas que por ejemplo compraron este dip tuvieron la oportunidad de recomprar el resto de la posición que no haya sido afiliada a su orden que es usualmente lo que pasa cuando las ballenas tienden a comprar que no es suficiente con la primera compra que ellos marcan y por eso se crean parte de las zonas de liquidez ok entonces vamos a dejar el vamos a dejar el trade propuesto pero recuerden no dejar la orden cuáles monedas vamos a revisar pregunta en el chat ya tengo ya les voy a pasar nuevamente la lista es la luna bet y btc que es la misma de btc pero con una nueva blog que me parece nos están comentando con su propia blog con luna 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 esto es una most hold area definitivamente ok esto fue un flip ves que lo estaba tomando como soporte luego lo perdón como resistencia lo tomó como soporte y les dio el impulso para hacer este movimiento alcista que fue absurdo estamos recuerden estamos en en gráficos semanales 120 por ciento en que tres semanas cuatro semanas y ahorita estamos testeando nuevamente lo que fue resistencia que ahora es soporte y lo estamos testeando como un nuevo soporte ok vamos a ver cuál es cómo se está presentando cómo se está presentando la acción del precio honestamente no es lo más bullish el volumen de compra está muy bajo en comparación con todo el movimiento bueno que el movimiento alcista el fomo pueden más que las más no no hay mucho honestamente no veo no veo muchas razones para comprar en esta zona porque no tiene mucho bueno vamos a ver vamos a ver si en semanal tiene confluencias por lo menos en en fibo desde el comienzo de la tendencia estaríamos en fibonacci estaríamos en el 61 es una zona que podríamos tratar que podríamos probar pero para probarla necesariamente tenemos que limpiar ese trade vamos a poner un color menos chillón ok ya sabemos que esta es la zona que nos interesa tradear sin embargo acá justamente dentro de la zona que queremos tradear hay una zona de liquidez que es donde está haciendo isocontacto en la primera vela cuando traemos liquidez recordemos que no nos interesa que se testee más de dos oportunidades la zona de liquidez ok porque se supone que en la primera vez que se toma ya se tomó la liquidez de manera parcial y si vemos un mes una mecha un poquito más profunda que respete la zona de liquidez entendemos que ya esa segunda mecha arrastró o agarró toda la liquidez que estaba ahí captiva en los libros de órdenes ok entonces si lo vemos como zona de liquidez pudiéramos estar debilitándonos en esa zona pero es que técnicamente aparte del fibonacci no vemos más que desgaste cuando venía subiendo ok y esperamos que haya el mismo desgaste ahorita que viene bajando vamos a intentar vamos a intentar limpiar esta entrada a ver si el stop loss nos ayuda no queda tan botado pero honestamente no estoy muy seguro de ello no es que se ve es una zona bastante complicada porque es muy amplia cuando este tipo de cuando este tipo de acción del precio se acumula en una zona que no tiene confluencia más allá del fibonacci lo lo convierte en complicado porque porque tú puedes perfectamente dejar una entrada por acá ok en la apertura de la vela semanal o puedes dejar una vela una una orden por acá que aquí en el en fin en el último en el último en los cercanos los últimos dólares del week pero toda toda esta zona toda esta zona que tenemos acá marcada ves que es una vean que es una pugna entre los dos actores del mercado los que ya quieren tomar profit los que no quieren estar dentro de la moneda y los que sí y que deja esa pugna mechazos absurdamente amplios ok ok que dificultan muchísimo el stop loss porque dificultan tanto el stop loss porque insisto con el tema porque estas mechas se traducen en liquidez ok dejaron liquidez aquí la gente que tengan probablemente que hicieron la compra acá tenga su stop loss en break even por ejemplo ok la gente que no pudieron comprar en esta zona la tienen como referencia y y eh eh la gente que está shorteando probablemente aquí ya esté cobrando entonces toda esta zona pone eh hace del análisis técnico muy muy una herramienta evidentemente siempre es buena pero es muy incómodo al intentar tradearlo por precisamente lo que estoy lo que le estoy comentando el desorden ok que se ve aquí reflejado entonces en este caso es preferible tradear en time frame mucho más corto y esperar la confirmación precisamente en estos time frame y no solamente esperar la confirmación en esos time frame sino que esperar que sea suficiente eh la ruptura por ejemplo de esta tendencia claramente bajista haciendo puro alto más bajo y bajo más bajo ok que eh ponernos a tirar eh un ponernos a apostar que eso sí sería apostar apostar que este sea el soporte definitivo que pudiéramos hacer en este caso las personas que estén dentro de esta moneda o quieran estar dentro de esta moneda que les recomendaría pues que hicieran la tarea ok intentaran ver en qué punto la tendencia termina o deja de hacer bajo más bajo y alto más bajo por lo menos por lo menos esperen el próximo un doble un doble piso acá esperen este doble piso y que se valide que aquí esté aguantando y entramos en algún retroceso ok para intentar tradear que la estructura parece estar empezando a cambiar no es lo más recomendable porque seguimos por debajo de una tendencia bajista sin embargo pudiera ser una entrada anticipada y definitivamente el stop loss no lo pondríamos en las zonas ideales de stop lo cual podría exponernos a un riesgo mayor que las personas que traen en el time frame más amplio porque eh no nos podemos dar el lujo de dejar un stop a 40% 50% no existe ok a menos que le metas 1% de tu portafolio y si tú le vas a meter 1% de tu portafolio y tienes mil dólares entonces es más el dolor de cabeza que el profit que vas a recibir de este tipo de trade entonces como no queremos eso y no queremos perder el tiempo y no solamente no queremos perder el tiempo sino que esa liquidez que podemos dejar captiva en un trade tan difícil por decirlo de alguna forma la vamos a tener retenida y no la vamos a poder aprovechar para alguna otra oportunidad entonces que vamos a hacer acá o que podemos hacer acá uno esperar el desarrollo del precio vamos a esperar que se haga o esperar que se marque acá un doble piso vamos a limpiar un poquito el gráfico que esta zona le sirva de un doble piso ok y que deje evidentemente de hacer bajos más bajos cual sería la el siguiente el siguiente punto en el checklist para entrar dentro de la tendencia dentro de esta moneda en esta zona que estamos marcando es uno respeto el soporte dos salió sea por pump o sea por acumulación de esta línea de esta línea de tendencia bajista ok y en una vez eso suceda salgamos la línea de tendencia bajista y marquemos soporte con doble piso ok intentamos entrar en un rites a la zona que haya marcado como soporte definitivo eso es una eso es una buena forma de entrar en un trade que sientas eh que te dejó o que te puede dejar porque buscamos referencia acá por lo menos en referencia reciente no tenemos mechazo de liquidez que nos incomoda el stop y aquí en estas situaciones lo que pueden hacer es para trabajar con el position sizing de acuerdo al riesgo que ustedes están dispuestos a asumir o su estrategia de manejo de capital ok entonces vamos con la otra los que no tengan muy claro eh estrategia de manejo de riesgo gestión correcta de capital etcétera 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 nosotros tenemos una especialización precisamente pensada para las personas que tienen nociones de trading ok y que quieren es buscar la consistencia como traders la consistencia no hay una manera distinta de lograrla fuera de hacer un correcto una correcta gestión monetaria ok y correcto manejo del riesgo todo lo demás es profit que en algún punto vas a devolver al mercado quizás te puede estar yendo muy bien y seguro algunas de los que están acá oyendo van a sentirse identificados concha le agarré cinco mil y agarré cinco mil y lo convertí en diez mil ok finísimo entonces te agarró un don del mercado y quedaste con mil o sea quedaste por debajo incluso de tu aporte inicial eso puede pasar y no solamente que pueda pasar pasa muchísimo y pasa muchísimo porque no eh profesionalizamos nuestra manera de tradear entonces la invitación está en que le metan un poquito de cariño a el manejo del riesgo y la gestión monetaria para que sean consistentes ok eh para efectos de ver estamos en muy buena zona de compra no tenía bastante de ver no tenía bastante no tenía bastante no tenía bastante rato que no veía esta moneda y eh pareciera estar haciendo un eh un canal de acumulación bastante amplio estando acá estando acá doble resistencia soporte pudiéramos estar en este canal de acumulación la zona está bastante clara ok aquí tuvo buen rechazo aquí tuvo buen rechazo pese a que no haya llegado eh exactamente la zona marcada tuvo buen rechazo recordemos que eh eh mucho muchas veces tomamos el trading como algo preciso y no lo es el trading se trabaja siempre o se debería trabajar siempre por zonas más allá de que las órdenes más allá de que las órdenes tú las de definir con un precio a ti te interesa es la zona porque las zonas son las que se validan o se invalidan si se validan se invalidan la zona que te sirvió de soporte para tu análisis a ti no te interesa escuchen bien no les interesa estar dentro de ese trade ok no es no es eh muchas veces cuando estamos empezando a traer eh nos puede más el orgullo ok o la soberbia o definitivamente mira lo que no quiero es asumir esa pérdida entonces por no asumir una pérdida pequeña termina convirtiéndose en una tortura psicológica mental económica y recorte de liquidez entonces la máxima una de las máximas del trading es cortar temprano tus pérdidas y dejar correr tus ganancias ok entonces dicho todo esto estamos tenemos una propuesta de canal de canal de acumulación vamos a limpiar un poquito esta zona este sí se ve mejor técnicamente en comparación a las últimas dos monedas no necesariamente por como proyecto sino por la composición la zona vamos a ver qué tan lejos está el stop bueno caí por inocente vamos a ver acá por liquidez esta sería mi zona ideal sin embargo pasa un poquito de lo mismo que les comentaba que eh ya no tiene la misma vigencia que si lo hubiese visitado acá que si lo hubiese visitado acá porque ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que eh bet estuvo acá un año prácticamente ok eh esto sería más que tradiar más que tradiar la liquidez sería un tema de tradiar un patrón de acumulación y una zona de referencia que tenemos acá marcada vamos a ver en logarítmico qué tanta caída puede tener si rompemos acá ok esto nos sirve para tener un poquito de referencia a lo que les comentaba que las pérdidas se tienen que cortar temprano ok porque si nosotros buscamos este trade en específico y decimos bueno no importa y si rompe yo holdeo porque eventualmente eso va a subir no bueno chéverísimo bajo esa lógica todas eventualmente deberían subir en algún punto no bueno al menos la que fallezca pero si ya tú entraste por ejemplo acá arriba y ya aquí tú tienes un stop loss de 30% imagínate no poner el stop loss de ese 30% y caer hasta la próxima zona de referencia que es un 60% abajo entonces básicamente cuando llegas a ese 60% abajo mentalmente lo que vas a decir no vale si yo no vendí a un 30% de pérdida ya no vas a vender y se te va acumulando ese portafolio lleno de trades que ya no vas a vender entonces para sanear los portafolios la idea es evitar ese tipo de trades pensé que la zona iba a estar más sencilla ok no se veía tan amplio el stop sin embargo vemos que cuando le echamos números si está un poquito comprometido vamos a ver acá de hecho este soporte ni siquiera por volumen tampoco es una referencia importante vean que la referencia importante evidentemente es aquí abajo siempre abajo la gente acumula más ok aquí empezó el FOMO vemos como entró volumen en la moneda de manera absurda ok pero por ejemplo esta zona de aquí arriba tiene como tres o cuatro veces más importancia por decirlo de una forma cuando hablamos de volumen que la que estamos buscando aquí arriba teniendo eso en cuenta vamos a ajustar un poco porque la idea no es casarnos con un trade solamente porque parece parezca estar el soporte si algunas cosas nos muestran que el soporte parece no estar reaccionando o que no va a tener la la fortaleza para frenar el movimiento bajista ok aquí por lo pronto seguimos haciendo altos más bajos y bajo más bajo ok eso no ha cambiado sin embargo no sé por qué pero me llama demasiado traer esta zona no me gusta el stop técnicamente pudiera esperar la zona la próxima zona pero ay que diatriba yo creo que pudiéramos estar haciendo básicamente lo mismo que he dicho en las últimas dos monedas esperar que divertido yo les voy a mostrar rápido porque yo prefiero esperar la zona y menos mal que me acordé de este ejemplo ¿cuál es la diferencia de entrar tener paciencia y esperar por un trade y no entrar rápidamente porque nos estorba tener liquidez en un USDT y porque si no metemos plata en monedas y sube todo no vamos a ganar dinero bueno vamos a ver este ejemplo gráfico de por qué debemos esperar nuestras zonas este análisis lo he venido compartiendo desde el 21 de octubre aproximadamente el 20 de octubre del año pasado eso fue una moneda que por twitter nos solicitaron un análisis nos pidieron un análisis y yo perfectamente se los hice y un 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 criptogurú se reía del análisis porque decía que que era una locura evidentemente ese criptogurú tenía muchísimo dentro de su portafolio ok yo les marcaba que es la posibilidad de un doble top que se terminó dando le marcaba que lo más probable es que en esta zona no iba a ser suficiente para aguantar el movimiento bajista y que la zona que me interesaba por consiguiente era la que estaba acá abajo que probablemente fue no solamente como flip de zona de soporte de resistencia a soporte sino que me acompañó el volumen pudiéramos estar viendo acá ok fue por el volumen también es decir fueron por varias razones no necesariamente vaya a ser la zona definitiva ok de compra pero tienen muchas más tienen mucho más de donde agarrar para tradearla ok probablemente esto no esté tan alejado si está bastante alejado pero no tenemos mecha de liquidez aquí pudiéramos si ustedes quieren meter el 15% un riesgo de 15% 15% ojo 15% del capital que van a destinar al trade no 15% de su portafolio ok es bueno la aclaratoria entonces de qué me hubiese servido a mí o de qué o a la persona que nos pidió un análisis de la moneda que yo le dijese que mira la primera zona de soporte que se ve calidad es esta de aquí y te pones a buscar confluencias y referencias y te das cuenta que es un soporte débil de que él serviría que yo le dijese por más que yo quiera o quisiera que esta moneda subiera de qué me serviría a mí o a esa persona que yo le dijera que este era el soporte fino que ese era el bueno que metiera órdenes ahí y que se le diera ojo si no tenía convicción o sea no tenía no tenía tanto tantas como a ver no tenía no había tanta confluencia de estrategias ok que me permitieran ver que sería una buena compra en esa en esa zona sería un poquito tonto ¿no? meter un capital allí simplemente por estar dentro del mercado pero por más tonto que suene y que parezca muchas veces lo hacemos muchísimas veces lo hacemos vamos a seguir con la siguiente moneda que es BitTorrent ah ok recordemos una cosa y quisiera que si alguien aquí le hace seguimiento a la moneda me lo aclare si me equivoco BTT la deslistaron de Binance hace un par de meses me parece me imagino que la razón una de las razones para deslistarla es que iban a hacer el cambio de la moneda y ahorita exactamente ahorita si la listaron vamos a ver que nos está que que información nos reporta esto está muy nuevo esto está absurdamente nuevo y está entrando a la palestra pública por decirlo de una forma cuando BTC está errático intentando conseguir soporte entonces usualmente estos proyectos que hacen un timing tan cuestionable para la entrada de sus tokens suelen ver una corrida bajista importante acumulación antes de ver el POM de esta moneda para lo que no tengo referencia de ella BTT era el token de Justin Song el creador de TRX había comprado una plataforma que se llama BitTorrent que es lo que tengan sea más o menos nacido en el 90 aproximadamente 80-90 recordarán que por ahí por los 2000 era la época de la piratería ok todo se conseguía en internet todo y todo se consigue actualmente también en internet pero ese fue el boom estaba Ares estaba Emule estaba BitTorrent estaba BitTorrent o sea había una gran cantidad de de programas que hacían de con plataforma para compartir cualquier tipo de archivo ok BitTorrent era una de ellos ok entonces Justin Song agarró compró la plataforma y lanzó un token porque según él de alguna forma iba a monetizar me parece Iván o sea si tú estás confiando que se va a poder monetizar algo que en internet se busca porque es gratuito yo creo que estás entrando en el proyecto de manera errada que si yo busco uso uTorrent si busco y uso Emule o BitTorrent o cualquiera de estas plataformas es porque no quiero comprar el CD donde tienes las canciones de los artistas favoritos no quiero ir para el cine a ver la película o no quiero esperar que salga en el cine etcétera 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 eso donde su universo está precisamente la piratería y falta de pago y no querer pagar las cosas y lo quieres buscar monetizar es un poquito difícil tienes que canalizar nuevamente todo el proyecto ok dicho eso y teniendo en cuenta que la moneda está completamente nueva es sumamente complicado sumamente complicado hacer la entrada en este tipo de monedas por lo menos de manera temprana vemos cuando vean este tipo de velas lo que les parece extraño es por el nivel de liquidez que tienen ok cuando suelen hacer esto porque como están tan nuevas o con porca persona atrás o no hicieron un correcto trabajo de marketing o lo que sea cuando no tienen tanta intención de compra y de venta suele pasar esto vemos que aquí estamos en gráfica de una hora y tenemos básicamente una dos tres cuatro cinco seis velas en prácticamente el mismo precio eso es para morirse del aburrimiento ok este como esta información no nos sirve de tanto que podemos hacer para sacarle provecho vamos a conseguir la historia de BTT antes de cambiar el nombre y sacar su sacar su moneda o sea su otra moneda quiero decir para los que no están familiarizados con BTT esto es lo que suelen hacer las los satoshi esto es una locura claro me imagino que fue el cierre de las monedas esto es lo que hacen las los satoshi cuestan absolutamente nada y se pumpean absurdamente mucho ok esto no es el común denominador en este tipo de monedas lo vamos a ver en victor lo vamos a ver en npxs lo vamos a ver en ncash lo vamos a ver en dent lo vamos a ver en chiva y para ustedes contar las próximas que salgan vean que no necesariamente porque el proyecto no tenga clara la en esa oportunidad no haya tenido clara lo el norte de cómo monetizarlo no quiere decir que su token no se vaya a pumpear esto es producto del FOMO y posiblemente canales importante grande o social media porque definitivamente no fue porque la moneda hizo algo que cambiara el ecosistema tense cuenta de que aquí en este mismo live pocas personas por lo menos los que sean más nuevos en el ecosistema no van a tener ni siquiera una referencia directa de qué fue qué es para qué sirve cuándo salió qué ha hecho porque no nunca fue nunca fue una moneda muy relevante en el mercado eso no necesariamente es negativo porque podemos aprovecharnos de estas locuras ok pero definitivamente no es lo ideal vamos a ver en dónde cerró ellos cerraron en 0,002 0,002 centavos de dólares y aquí estamos abriendo en 0,0000002 o por lo menos donde estamos ahorita o sea básicamente lo que hicieron fueron a hacer una reconversión monetaria le dirían por allí le quitaron un montón no le quitaron le pusieron un montón de 0 habría que revisarle el supply vamos a hacerle un poquito de cariño a esta dado que es la última moneda y que no sabía que estaban haciéndole el cambio será esta victoria nueva porque con 20TC no la consiguen al menos que hayan cambiado el acrónimo no bueno vamos a ver qué nos mueve aquí vale inverse este no es victor definitivamente debería ser este si es el mismo ok lo podemos ver acá la misma cantidad 0 la misma cotización es que no te muestra es la nueva y no tengo nada de información de la vieja nada cuánto era el supply etc 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 uno de los markets prácticamente todo está eso no es nada fuera de lo común generalmente la gente intenta estar siempre 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 en los principales que para nosotros nuestra referencia siempre va a ser victorrent old revisa victorrent old pero aquí en en coinmarket victorrent ah ok gracias Josué cuánto era la capitalización de esta moneda bueno en este caso en el primero de febrero ante la locura no este es el vamos a ver como referencia por acá bueno si tenía bastante 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 plata tenía bastante bastante plata vamos a ver cuántos tienen ahorita básicamente el mismo o sea básicamente lo que cambiaron fue la cantidad de supply y ya está circulando en supply 932 billones de tokens y 990 billones de tokens no hicieron la gran cosa o sea básicamente por lo que estamos viendo en pantalla básicamente lo que hicieron fue quitarle un poco cero si el rigrandi si si lo tengo en cuenta que lo hicieron y lo contrario contra split probablemente habría que ver que los lleva a ellos yo honestamente peco de de ignorante en este momento de la moneda porque no he revisado no he revisado qué es lo que ellos qué qué es lo que ellos proponen actualmente ok a qué target le están buscando cuál es el servicio que quieren dar ok sí exacto que es básicamente lo que hacemos aquí en Venezuela que sí todos los días quitarle cero a la moneda no sé no sé les decía que no sé qué es lo que ellos cuál es cuál es su objetivo probablemente leyendo echándole una revisadita al white paper podamos ver cuál es lo que están buscando y su roadmap claro dice dice Josué por acá que revisando revisando el proyecto avanzan hacia avanzan hacia déficit como sector ok sí bueno es que recuerden que en el ecosistema de cripto y esto ya es adicional en el ecosistema de cripto se crean subecosistemas por decirlo de una forma todos los años se crean uno o dos subecosistemas o bianual por lo menos antes de la locura con los NFT recordarán muy bien que lo que movía absolutamente todo y donde todos querían estar era donde en el yield farming correcto yield farming antes con la con la fiebre de los DEFI que básicamente Binance te mandaba 400 mensajes al día de que cuál nueva moneda DEFI proyecto DEFI iba a entrar dentro de la plataforma y tú básicamente lo que tenías que hacer era que comprar como y vender en las 2, 3, 4 velas posteriores a su entrada dentro de cotización en Binance entonces siempre vamos entrando en nuevos se van creando sub ecosistemas dentro del ecosistema grande el total el cripto y son los que empiezan a marcar la pauta ok vemos que pese a que los NFT no están en su en su momento de oro que viene siendo así podría ser perfectamente hace 4, 5, 6 meses ok siguen arrastrando muchísimo y parte de lo que están arrastrando los NFT como juegos ahorita viene apoyado por el metaverso que está buscando Mark nuestro amigo Mark Schockenberg ok entonces esto lo digo porque usualmente lo que hacen los proyectos cuando y más los proyectos de Justin son cuando se ve que están cansados cuando se ven que están agotados lo que dicen es ok que se está moviendo ahorita juegos listo ahorita yo soy una moneda de juegos que se está moviendo ahorita que se yo cualquier cosa para ya migran siempre pasa siempre siempre o sea lo he visto pasar en los años que tengo en el mercado como 6 o 7 veces fácil o un poquito más es el pan nuestro de cada día antes de entrar en esta moneda mi recomendación para dar cierre entonces a la sesión es uno no entre si no conocen el proyecto ok ya Josué nos comenta más o menos de qué es lo que están apuntando pero para tener información suficiente definitivamente hay que practicar un análisis fundamental eso pasa por revisar quién es el equipo nuevo si siguen siendo los mismos cuál es el proyecto a qué están buscando y el tokenomics es muy importante ver por qué es el cambio del supply que están buscando ellos con el contra split que nos estaba explicando Josué en el chat ok ese tipo de cosas y evidentemente revisar el roadmap qué es lo que ellos proponen qué es lo que ellos buscan qué es lo que pretenden hacer en un futuro mediano de a mediano corto plazo porque si te quieres aventurar a entrar en una moneda que no tienes ninguna referencia actual ok o no tenemos zonas de referencia actuales se las voy a poner así vean este gráfico ok vamos a cerrar esta acá vean este gráfico aquí todo parece lindísimo y podemos decir ok no vale esto está sencillo lo que tenemos es que comprar ok en el soporte inmediato esto por debajo del mínimo anterior ok que es un 6% no me duele el 6% le meto poquito capital y luego pasan cosas como esto vamos a verlo acá pasan cosas como esto entramos en mercado ¿verdad? marcamos resistencia zona de ult la cotización máxima recibida decimos listo ya estamos en soporte ok estamos en soporte y tenemos el mínimo reciente ¿qué es lo lógico? ¿dónde está aguantando el precio? ¿dónde está aguantando el precio? por lo menos acá vamos a suponer que nos dejó este low ok que nos dejó este low y decimos coño que bueno miren que no hemos hecho un bajo más bajo ok no estamos haciendo alto más alto pero no estamos haciendo o dejamos de hacer bajo más bajo entonces uno pudiera tomar la mala decisión de tomarlo como soporte dejar estos los por debajo del mínimo anterior que tenemos como referencia y dejar correr el trade va a ser la plata que más rápido vas a perder en la historia en tu historia como trader porque estás tradeando con muy poca información casi nula información no sabes absolutamente nada todavía de lo que puede pasar con esta moneda que es mejor y siempre va a ser mejor comprarla más cara con confirmación que tener que hacerle re-entry a 60% abajo yo hice re-entry de chivo a 60% abajo o sea yo esta moneda la compré en 3.000 por aquí y se fue a los 800 yo en 800 compré ¿de dónde está los 800? 400 600 fue el 600 que compré no me acuerdo vamos a ver por fecha compré más o menos en noviembre creo que fue no noviembre estaba pumpeada por aquí debo haber comprado por los 600 800 aquí le hice el re-entry y evidentemente cobré hice bastante ganancia pero a lo que voy es si van a entrar de manera anticipada en un trade que se parezca a este y que se parezca al que vamos a ver ahorita en pantalla que estamos revisando BTTC tengan en cuenta que el riesgo es que los va a dejar castigados y van a tener que hacer re-entry más o menos por acá abajo entonces su les supone o vale para ustedes la pena el riesgo de estar un 60 70% abajo frente a perderse una oportunidad si la respuesta es sí bueno está muy cerca y es muy reciente pero si la respuesta es sí adelante hermano métele máximo máximo un 1% de su capital ¿por qué un 1% de su capital? porque estas chipcoins cuando pumpean hacen 3000% 4000% 9000% entonces tú no necesitas meterle 50% a tu capital para hacer plata no lo necesitas lo quieres coño yo también quisiera meterle 50% a cualquier moneda que se pumpe 2000% 3000 4000% pero no es el común de lo que sucede ok entonces hagan un adecuado position sizing que les va a permitir la vigencia y permanencia y aguantar en este ecosistema dicho todo esto vamos a darle fin entonces a la sesión gracias nuevamente por estar por acá y nos vemos entonces el próximo miércoles el próximo miércoles hacemos la nueva sesión en vivo para el canal público gracias por estar por acá feliz noche